Hola, estoy feliz de estar de nuevo en la Ciudad de México, esta vez como embajadora. Estoy realmente contenta también de trabajar aquí en el corazón de la Ciudad de México, justo frente del ángel, un símbolo importante en la historia de México. Este fin de semana pasada tenía la oportunidad de conocer muchas cosas, muchos lugares lindos en la ciudad, lugares como Xochimilco y con mi esposo que nunca tenía la oportunidad de conocer la Ciudad de México. También fuimos a lugares en el Centro Histórico y comimos los riquísimos churros del Moro y pasamos por un rato al Museo Antropológico y el Museo de Bellas Artes. Hay mucho que hacer, mucho más que hacer, pero por lo menos tuvimos un poquito de sabor de la ciudad. Hay muchos lugares en México que yo me gustaría visitar, conocer la gente. Tenía la oportunidad durante mi trabajo de conocer varios lugares en el país, pero ahora con ese puesto me gustaría viajar con gente de la Embajada a muchos más lugares en México y a nuestros consulados en todo el país. También viene mi familia para visitarme, dos niños, varones de 16 y 20 años y yo voy a tener el placer de mostrarles todos los lugares en la Ciudad de México, turística, histórica y cosas lindísimas de la ciudad. Así que voy a tener chance de conocer lo mejor de ese país y conocer, espero, la gente de ese maravilloso país. Gracias.